Estados Unidos ha deportado entre enero y el pasado 28 de septiembre a más de 22.000 hondureños indocumentados, entre ellos 164 menores, según un informe divulgado por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Las autoridades migratorias de México deportaron por vía aérea a más de 1.300 hondureños indocumentados, incluidos 744 menores, muchos de ellos no acompañados. Otros 33.000 hondureños, incluidos 6.000 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que 102 hondureños fueron repatriados desde países centroamericanos. El informe también incluye que cuatro menores hondureños fueron deportados en el periodo de referencia desde Europa, cuyos países no fueron precisados. Un total de 48.000 hondureños indocumentados regresaron a su país deportados en 2017, la mayoría de México y Estados Unidos. Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia. Honduras recibió el año pasado 4.428 millones de dólares en concepto de remesas enviados por sus ciudadanos, especialmente de Estados Unidos, según el Banco Central Hondureño.